Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciba un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. La Junta Directiva hace un llamado respetuoso al señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico con relación al modelo de la alternancia. Para que diga no por las siguientes consideraciones. A pesar que el COVID-19 ha evidenciado la profunda crisis económica, la desigualdad social, la desfinanciación de la educación pública, el Ministerio de Educación Nacional, desconociendo el comportamiento de los contagios en el país y los riesgos que se pueden generar, que según expertos, el pico epidemiológico podría presentarse en el mes de agosto o septiembre. Ha expedido la directiva ministerial 11 y 14, las cuales orientan el regreso a clases en la modalidad de alternancia a partir del primero de agosto en las instituciones educativas del país. Situación que en vez de solucionar el problema, por el contrario, lo agrava. Primero, porque no garantiza los recursos económicos para atender las medidas sanitarias, reparar y adecuar infraestructura escolar, dotar de elementos de bioseguridad para el personal de aseo y de seguridad. Segundo, descentraliza la responsabilidad de la toma de decisiones en los entes territoriales y estos, a su vez, la delegan en los consejos directivos, rectores, padres de familia, docente o destaque facultativa del gobierno central. Y por lo tanto, no puede ser delegada. Tercero, los maestros y sus familias se encuentran en una desprotección absoluta en salud. La FIDU previsora notifica que el acumulado por el COVID-19 al 23 de julio en la región 7, a la cual pertenece el CESAR, son 66 casos confirmados de docentes con COVID. La Junta Directiva de ADU-CESAR lo invita como representante del gobierno nacional en el departamento, tome la decisión que priorice el derecho a la vida, el derecho a la salud y decirle no a la alternancia. Trabajar en unidad para que sea posible la reforma constitucional al sistema general de participaciones y garantizar los recursos necesarios para atender de manera eficiente la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Finalmente, otro tema que preocupa al Magisterio del CESAR es la mala prestación del servicio de salud. Hemos venido haciendo seguimiento, pero al mismo tiempo exigiendo a la Unión Temporal Reintegrada Foscal Q, Fundación Médico Preventiva, hoy María Auxiliadora, el cumplimiento del contrato de prestación del servicio de salud, los cuales son totalmente ineficientes y precarios en todo el departamento del CESAR. Justificando su desatención en la emergencia generada por el COVID-19. Son múltiples las falencias que tenemos con relación a la prestación del servicio médico asistencial para nuestros maestros y nuestros beneficiarios. La Junta Directiva hemos tomado la decisión de realizar acciones contundentes frente al tema para exigir el cabal cumplimiento del contrato y sus términos de referencia. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Saludo a todas las maestras y a todos los maestros de Aducesar Somos Todos. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, un cordial saludo. En la pasada alocución presidencial, en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República el 20 de julio, el presidente de la República de Colombia se refirió a la Colombia de los banqueros, de las grandes monopolios nacionales y extranjeros, pero en ninguna manera a las graves y difíciles situaciones que atraviesan la inmensa mayoría de la población colombiana en estas épocas de las pandemias y la cuarentena. Trabajadores que han perdido sus ingresos, sector informal que ha sido exactamente confinado sin ningún recurso, ha sido la peor situación a la cual hemos estado atravesando. Sin dejar de descontar, obviamente, ya la grave situación que hoy vivimos por el problema de los múltiples contagios, de los múltiples fallecimientos y de ya el colapso prácticamente del sistema de salud. Porque este gobierno, en vez de haber mantenido la cuarentena, resolvió levantarla desde el pasado 27 de abril. Y al no darle ningún recurso para que la gente pudiese estar en cuarentena, pues a ellos les ha tocado salir a buscar, en medio del rebusque, sus medianos ingresos para poder sobrevivir. Han estado siempre entre infectarse o dejarse morir de hambre. A eso no se refirió nada el gobierno. Y no se refirió tampoco al pliego de emergencia que le ha presentado el Comité Nacional de Paro, que tiene seis puntos, recordémosle bravamente, y que responde a las angustias del momento de hoy. La salud, la renta básica y los servicios públicos, la matrícula cero para el estudiantado universitario, la no presencialidad de los maestros en sus aulas escolares por los peligros de contagio que hay, la defensa de la producción nacional, tanto industrial como agropecuaria, artesanal y campesina, los empleos con derechos, la no discriminación por efectos de la diversidad sexual, la protección a la mujer por exactamente todos los temas de violencia de género en estos días, y la derogatoria de los decretos más regresivos que el gobierno ha expedido contra la población en general y contra los trabajadores. Entre otros se destacan todos los que han sido la reforma laboral, afortunadamente se cayó la reforma pensional, pero ahí está de por medio la autohabilitación que hizo el gobierno para privatizar, es decir, para vender Ecopetrol, Zenit e Isa. A eso no se refirió el gobierno, y seguimos entonces reclamando desde la Central Unitaria de Trabajadores que se atienda a estos reclamos urgentes y angustiantes de la población. Por lo demás, esta manifestación de la virtualidad en el Congreso expresa una actitud dictatorial, no democrática de este gobierno, porque no quiere evidentemente permitir que se haga presencialmente la situación y poder exactamente que los congresistas hagan coltón político. Se viene un periodo difícil de la mayor situación de la pandemia y nosotros estaremos exactamente reclamando desde las redes sociales toda la expresión de inconformidad y de oposición que hay en el país. Y desde el Congreso, la bancada alternativa, ya se está ocupando de convertir estos seis puntos del pliego de peticiones en proyectos de ley. Ya se presentó el proyecto de ley de renta básica, ya hay un proyecto de ley de reforma tributaria verdaderamente progresivo, no para seguir grabando al IVA, sino por el contrario, grabar al patrimonio, al gran capital, a las grandes empresas para que verdaderamente haya recursos para satisfacer estas necesidades. Un cordial saludo para todas y todos. A DUCESAR, vela por la defensa de los docentes. Este es el tema del momento. Muy buenos días a todos los maestros del Departamento del CESAR, a toda la comunidad en general. Un saludo fraternal de parte de nuestra Asociación Educadora del CESAR, de parte de nuestra Federación Polonia de Trabajadores de la Educación y, por supuesto, de nuestro movimiento de renovación magisterial. Hoy tocaremos un tema muy importante y es el trabajo que se viene desarrollando desde casa en virtualidad con la medida de aislamiento preventivo obligatorio como mecanismo para prevenir contagio del COVID-19. Esto ha implicado que en el marco de la emergencia sanitaria el servicio educativo se transforme con el fin de atender la contingencia y asegurar que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes continúen en su casa su trabajo académico con la orientación de los docentes y el acompañamiento de los padres de familia. Todo esto va a ir de manera controlada. Pero algunos maestros se están quejando porque algunos rectores y coordinadores los están haciendo trabajar fuera de sus horas de trabajo. Algunos manifiestan que son citados a las 7, 8 de la noche para trabajar, para hacer trabajos pedagógicos. Que también los están exponiendo con las entregas del servicio del PAE y que ya hay reportes de algunos rectores que están en cuarteramiento por posible contagio y algunos maestros de la misma manera. Queremos decirle a los compañeros que el tiempo laboral permanencia obligatoria de los docentes en el trabajo es de 6 horas, mínimas diarias. Esto habla el decreto 1850 del 2002. Esto, la atención desde casa. La jornada en casa no pueden alterar bajo ninguna circunstancia la asignación académica ni la jornada laboral de los docentes. Esto también habla el decreto 1075 del 2015. Es por esto que Aducesar se estará pronunciando en estos próximos días en vista de que hay muchas quejas donde tenemos reportes que algunos rectores le tienen cumplimiento de horario de asistencia semanal a los docentes. Pero además lo están citando en horas extra clase, extra laboral por la noche para atender orientaciones pedagógicas. Los maestros manifiestan que están trabajando entre 10 y 11 horas diarias. Es por esto que estamos en espera de una circular que será emitida por las secretarías de educación de ambos entes territoriales, departamental y municipal, donde se orienten a los rectores y coordinadores al respeto de la jornada laboral de los educadores. La constitución nacional nos da el derecho al descanso. De esto habla también el artículo 53. Y los maestros exigen respeto y no al acoso laboral. Por ello exigimos que el señor gobernador expida de manera inmediata esta misiva de la no alternancia para los estudiantes y maestros del departamento. Esto por el respeto a la vida, a la salud y al bienestar de toda una comunidad en general. Pero además exigir una resolución para orientar a rectores y coordinadores al no acoso laboral de algunos docentes. Exigimos además que los costos de virtualidad los asuma como corresponde el Estado colombiano, el gobierno y que no salga del bolsillo de los padres de familias y educadores. Con esto queremos decirle a los maestros que estaremos pendientes ante todas estas quejas y procuraremos seguir avanzando en el desarrollo de esta educación que sea desde casa protegiendo la salud, la vida, la integridad de toda una comunidad en general. Muchas gracias. Les habló Milet Cadenadita. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. En Aducesar somos todos. Nuestro invitado especial es el secretario general de la CUT Cesar docente Francisco Pacho Valencia a quien le damos los buenos días. Muy buenos días distinguido periodista. Fraternal saludo a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT seccional Cesar. Extensivo saludo también para toda la comunidad educativa y todos nuestros amables oyentes. El gobierno municipal después de un estudio muy concreto y de diferentes reuniones tomó la decisión de no participar de la alternancia educativa impulsada por el Ministerio de Educación Nacional. Por lo cual hoy tenemos la presencia del señor Secretario de Educación Municipal el doctor Iván Bolaño Baute quien nos comentará acerca de esta decisión. Con los buenos días para usted señor Secretario. Conocida la determinación de la Administración Municipal de no a la alternancia de qué manera su sectorial estaría resolviendo las deficiencias de la conectividad y recursos técnicos de los estudiantes en nuestro municipio y sus corregimientos. Muy buenos días mi respetado Francisco y toda la comunidad y los miembros de la comunidad educativa. Bueno en términos muy concretos nosotros una vez hicimos todo el análisis de las instituciones educativas y todo el proceso de diagnóstico en términos generales entramos a identificar pues en conjunto con un equipo y el señor alcalde lograr pues la claridad de no acogernos al modelo de alternancia pues teniendo en cuenta que las condiciones actuales no son las más favorables pero a la vez también se estableció un mecanismo de concertación con el mismo Ministerio de Educación el equipo de la Secretaría de Educación Municipal para poder nosotros implementar un modelo de fortalecimiento en cada una de las instancias que nos van a llevar a darle acompañamiento a nuestros estudiantes a los docentes y a los padres de familia del aprender en casa estas acciones están fundamentadas en dos componentes claros uno una asesoría pedagógica que vamos a empezar a implementar a partir del mes de agosto en cada una de las instituciones educativas con las orientaciones del mismo Ministerio para implementarla con los rectores y los coordinadores para que de ahí en adelante sucedan los procesos de mejoramiento en la atención del servicio en segunda instancia estamos haciendo todo el alistamiento correspondiente no en la resolución completa porque nos llevaría a hacer todo un análisis complejo de las necesidades fundamentales en cuanto a la conectividad en cuanto a los mismos recursos que nosotros tenemos y la administración pues en cabeza de nuestro señor alcalde ha dispuesto la adquisición de unas herramientas tecnológicas en la medida y en la posibilidad de los recursos que tenemos a la mano como también las actividades que se van a implementar en la contratación de la conectividad en las zonas rurales y en la zona urbana en la medida en que nosotros podamos emplear ¿cómo se aplica esto? pues la compra de unos paquetes de datos que estamos haciendo ya la validación y verificación de la mejor propuesta para proceder a establecer el mecanismo de contratación como tal de otra manera también estamos mirando pues el concepto de la flexibilidad del aprender flexible que es un concepto que se viene desarrollando de manera muy acuciosa por parte de algunas instituciones educativas en donde no existe el modelo de conectividad ni de plataformas digitales y en lo sucesivo vamos haciendo acompañamiento con el equipo de la Secretaría de Educación como son los directores de núcleo quienes tienen una capacidad bastante representativa para desarrollar estos estos acompañamientos pedagógicos entonces dadas todas estas circunstancias es claro y es necesario mantener el servicio educativo en las condiciones actuales teniendo en cuenta pues que esta es una situación muy subgéneris y que posteriormente estamos también orientándonos para el próximo periodo escolar dentro de los cuales pues el alistamiento va a ser mejor uno de los recursos que no se estará prestando será el de transporte escolar sería posible que esos recursos se pudieran utilizar en el mejoramiento de las necesidades de los estudiantes bueno con relación a los recursos una vez tomada la decisión por parte de nuestro señor alcalde este despacho de la no alternancia pues lógicamente hay que recordar que el transporte escolar hace parte de un protocolo o un procedimiento que se define en el ámbito de la permanencia de los estudiantes para que ellos pudieran mantener el servicio escolar desde su vivienda hasta los sitios donde se imparte la formación lógicamente pues con esta decisión no vamos a utilizar el servicio ya entramos al desarrollo de la liquidación del contrato estamos esperando la propuesta por parte de los operadores contratados para entrar a la negociación de la liquidación como tal ya tuvimos la primera reunión con ellos un acercamiento ellos tienen claro que el proceso pues lógicamente no va a poderse implementar pero es una cuestión netamente jurídica en donde pues los abogados de la administración entrarán a discernir las condiciones más favorables y lógicamente una vez esté liquidado ese proceso esos recursos van a estar orientados hacia el mejoramiento y el fortalecimiento de la educación porque son recursos de calidad educativa entonces allí se van a reorientar para destinarlos a todas las actividades escolares en cuanto a tecnologías en cuanto a adquisición de herramientas y algunos mejoramientos en infraestructura que son obligatorios pues las condiciones en algunas baterías sanitarias están extremadamente deterioradas entonces van a ser más o menos estas orientaciones y destinación de estos recursos teniendo en cuenta el gran esfuerzo realizado por los docentes directivos y administrativos durante lo que va de esta crisis sanitaria ¿cómo va lo de la posibilidad de un receso para la comunidad educativa para que puedan pues tener disfrutar de ese receso y puedan continuar su labor que vienen ejerciendo de la mejor manera señor secretario bueno esto es una iniciativa que se ha estructurado en conjunto pues con el propio sindicato en donde nosotros tenemos que hacer las consultas pertinentes ante el ministerio de educación porque eso incluye la modificación del calendario escolar no serían unas vacaciones como tal sino sería como un espacio de receso o de descanso tanto para los estudiantes como para los docentes y todo el equipo directivo de cada institución educativa pero debe mantenerse pues las actividades administrativas como tal en términos generales nosotros vamos a elevar esa consulta ante el mismo ministerio pues teniendo en cuenta que son una modificación de los tiempos de acuerdo a las semanas que debe estar contempladas a nivel del calendario escolar una vez nosotros tengamos ese concepto jurídico y del área de permanencia y el área pues de calidad pues definitivamente procederemos a hacer lo pertinente si nos dan vía libre frente a esa solicitud que estamos implementando muchas gracias Francisco y les deseo muy buen día a todos de verdad estamos aquí prestos y dispuestos a acompañar todas las necesidades que corresponden a la educación en el municipio de Valledupar muy buen día a ducesar vela por la defensa de los docentes he aquí la opinión de los docentes del departamento del Cesar Buenas tardes nos encontramos en el corregimiento de Puerto Patiño pertenece al municipio de Aguachica nuestra institución se llama Constitución Educativa Santa Teresa como ustedes pueden ver este colegio empezó comenzaron a trabajar la construcción como ustedes saben en el fondo como se han montado este el 3 de enero del 2017 empezaron la construcción de este colegio hasta el momento van dos años este problema lo sabe el señor gobernador del Cesar lo sabe el señor alcalde del municipio y las autoridades tienen conocimiento de esta institución el problema que tenemos acá en Puerto Patiño es que no tenemos la luz eléctrica y ustedes saben que si no hay luz eléctrica no funciona ningún implemento tecnológico y ya sé que el presidente de la república en su ministra de educación manifestaba que el primero de agosto los estudiantes de los grados 10 y antes debían de venir a las clases pero miren cómo vamos a editar clases en esta institución que esto fue el rastrojo como donde estamos laborando en la actualidad estamos haciendo lo de casa anteriormente la nación comunal nos prestó unas instalaciones provisionales y en esas provisionales vamos para dos años para ahí entonces esto es un reportaje para el periodista soy yo le habló el docente Alberto Avilés Guerra observen todo esto esto es mal hecho me dirán ustedes por qué tengo vota yo tengo vota por medio porque tengo miedo que me pique una culebra Hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención Presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar Vela por la defensa de los docentes Aducesar 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 el su Ig